El director Oren Boberman, actual nominado al Oscar por The Messenger, reescribirá el guión y dirigirá el film sobre la vida de una de las últimas superestrellas del rock mundial, el vocalista de Nirvana, Kurt Cobain. Universal Pictures decidió reactivar el proyecto audiovisual tres años después de que David Benioff escribiera el primer borrador del screenplay y sobre la vida, obra y muerte del ícono músico noventero. Si bien el cineasta solo debutó el año pasado como realizador en The Messenger, ya posee una experiencia en relatos sobre la vida de gigantes de la música, ya que en el 2007 escribió el guión de I'm Don't Dare, película basada en la historia del compositor estadounidense Bob Dylan. La cinta se basará parcialmente en un libro de Charles Eric Cross y será producida por la controversial esposa del cantautor Gourney Love. Cobain cambió el curso del rock en los años 90 cuando llevó al mundo el sonido de Seattle, cuna del grunge. Rápidamente el artista se transformó en una figura reconocida mundialmente, lo que finalmente lo llevaría a fuertes contradicciones entre su música y la fama. El biopic de Moverman recorrerá la vida y extraña muerte de una de las figuras más influyentes de la música en los últimos 30 años. Un genio que terminó prematuramente con su vida en 1994, meses después del estreno del disco Inútero, tercer y último álbum de la banda. El cantante y compositor mexicano Juan Gabriel será reconocido por su trayectoria y su legado cultural en la 29ª Feria Internacional del Caballo Texcoco 2010, el próximo 20 de marzo. Laura Cortés, encargada del elenco artístico, subrayó que el divo de Juárez recibirá el homenaje en el Palenque luego de 10 años de no presentarse en este foro por complicaciones en su saturada agenda de trabajo. El tributo que se le rendirá a Juan Gabriel, quien será el artista más cotizado en esta edición, tendrá lugar el 20 de marzo entrante, un día después de que el prolífico compositor inaugure la feria. Cortés subrayó de que no fue difícil convencer a Juan Gabriel, ya que es un artista con el que siempre ha guardado una excelente relación, además de que entiende su falta de tiempo por ser uno de los artistas mexicanos más solicitado. El cantautor no pidió nada en especial ni puso condiciones para estar en esta edición bicentenario de la Feria Texcoco 2010, aclaró. El cartel para la próxima edición de esta tradicional feria lo integran Pedro Fernández, Ana Gabriel, la arrolladora Van de Limón y Lupillo Rivera, entre otros. Por su parte, el presidente del patronato de la Feria de Texcoco, Francisco Almazana Redondo, invitó a la prensa a llevar una relación cordial y a pactar una tregua con la promesa de que habrá acceso para cubrir las actividades del encuentro.